En otras noticias extras tenemos que Cruz Azul ya presentó a sus refuerzos que son Jerónimo Amione y Sergio Nápoles, ellos pues están muy contentos de llegar a esta gran institución celeste, se dijeron que quieren conseguir el campeonato que tanto ansía Cruz Azul, ya veremos como les va, pero si les parece vamos a ver la presentación que tuvieron. Sí, la verdad es un salto importante en mi carrera, en mi personal muy contento, es un grupo muy grande, los Rezules es de los equipos más grandes de México, y hay que aprovechar a los Rezules, y a los Rezules se ganan, pero también hay que aprovechar. Cruz Azul siempre anda perdiendo los primeros lugares, siempre anda perdiendo el campeonato, y yo estoy demasiado consciente que es lo que tenemos que venir a conseguir aquí, es una gran oportunidad, Sudáfrica se quedó fuera del Mundial Brasil 2014 debido a que pues iban empatados en su partido contra Etiopía, pero llega Bernard Parker, anota un autogol muy bueno la verdad, y pues es así como Sudáfrica se queda fuera de esta gran fiesta que es el Mundial. Monterrey también ya presentó sus refuerzos de lujo, que son Dorlan Pavón, Efraín Juárez y Lucas Silva, los tres muy contentos de llegar a una institución como la Pandilla, que pues se ha convertido en uno de los equipos más importantes durante los últimos años, ha ganado conca-champions, ha ganado torneos de liga, entonces pues para ellos es un honor llegar a una casaca tan importante, Reggio Montana. He ilusionado a mostrar mi trabajo, lo que hice en el Betis y a aportarle muchas instituciones y ganar títulos que es lo que todo el mundo le pide a Udo y salir por la Puerta Grande. Yo venía a Monterrey y es un reto importantísimo, es un instituto que es bastante importante, bastante grande a nivel nacional, a nivel fuera del país ha ganado muchísimas cosas, en los últimos años ha sido el de los equipos más ganadores en el fútbol mexicano, llega una gran institución, bastante seria, bastante grande. Debe venir acá muy contento, muy contento de la posibilidad que me da después de llegar acá, llegar a un equipo grande. Santos Laguna vendrá a Durango como parte de su pretemporada, va a disputar un cuadrangular con Correcaminos, Atlante y Pachuca, este se va a llevar a cabo del 4 al 6 de julio, en donde pues primeramente vamos a tener Santos contra Atlante y Pachuca contra Correcaminos, ya quien salga de los dos pues van a ser los finalistas y ya se va a sacar al campeón de este pequeño cuadrangular.